Orar cantando Orar acompañado con música Prepararse para orar con música Son formas que nos ayudan a acercarnos al Señor Pensemos en la importancia de tener un canto en los monasterios durante muchos siglos Todavía nos toca el alma escuchar un coro de religiosos entonando cantos gregorianos o polifonía sana Por desgracia, esta música y canto han ido desapareciendo de nuestras celebraciones litúrgicas y nuestra vida cotidiana San Atanasio compara al ser humano con un instrumento musical que resuena tocado por la brúa del Espíritu El Señor, sus palabras, ha sabido propiciar que la música en la oración se una como anhelo del alma Música, canto y oración han sido creados para acercarnos a Dios de una forma más sencilla y profunda El Espíritu, sin duda, sabe utilizar la música como herramienta de ayuda en nuestra relación con Dios Dice San Atanasio, este es el anhelo del alma, vibrar con armonía, como está escrito Alguno de ustedes feliz, que cante, que disfrutemos con este concierto extraordinario Organizado por la fervorosa demanda de la Inmaculada Concepción y Cofradía de los Arenos De nuestro Padre Jesús Cautivo y Nuestra Señora de la Paz Donde la banda de música isleña, en este templo parroquial presidido por la portentosa imagen de nuestro Padre Jesús Cautivo Han unido corazones para un acontecimiento tan especial como el estreno de una marcha procesional Dedicada precisamente a él, al cumplirse el 75 aniversario de su hecho Para adentrarnos en ese espíritu de recogimiento y solución, al diario de San Atanasio Se va a interpretar la marcha SAETI Como ustedes saben, esta marcha está basada en la obra del poeta universal Antonio Machado Es un poema que lleva el mismo nombre y musicada por el canto-autor Igor Manuel Serrat Con un arreglo que lleva adentro a marcha Cofraza La banda de música isleña va a estar dirigida por Bartolomé Pérez Botello Porque justamente se va a estrenar, ustedes saben, su música y aparte el director de la banda isleña no puede estar con nosotros Así que con todos ustedes, la banda de música isleña ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 ¿Qué tiene que ver la oración, el canto y la música? La historia de la Iglesia atestima que siempre han estado ligadas de forma provechosa para nosotros. Y como muestra de respeto y devoción a la Madre de Dios, se interpretará ahora la Marcha Virgen de la Paz. Y como también estos acordes, como homenaje al recién fallecido maestro don Pedro Morales, que al mando de la famosa banda del Regimiento Soria Rueve de Sevilla, compuso en 1970 la Marcha. Además, su arranque exclusivo es la alegría de quienes esperan la aparición de la Virgen bajo palio. Sus acordes finales son la melancolía pura de un momento que se va por desvanecer. Dichos acordes se asocian tradicionalmente a los atardeceres del Buen Santo en la Plaza de las Siete Calles, en la Plaza de San Francisco. Con ustedes, Virgen de la Paz. Y bueno, vamos a participar. ¡Gracias! 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 Llegado este momento, es una satisfacción para este mantenedor presentar al maestro, majiste Bartolomé Pérez Botella. Pero antes, hay que, este legado que va a ser para la Cristina, para la verdad, hay que decir que esta marcha que vamos a disfrutar, tus manos atadas, es una marcha como que dedicada a Cristo, es para ser interpretada por una banda de música, esas que acompañan tradicionalmente a los pasos de Virgen porque tienen más riqueza instrumental y más variedad de matices que las agrupaciones musicales o de cornetas. y tambores. Bartolomé Pérez Botella. Bartolomé nace desde la Cristina en 1973. Yo miro a su padre porque nos une un sentimiento de cariño muy grande a su familia y él me enamora con su música. Yo lo veo dirigir y, bueno, no es un lugar adecuado para decir estas cosas, como diría Francis, pero lo veo dirigir y toca un piano que se llama banda o toca cualquier cosa. Da gusto verlo dirigir. Tienen en su haber cinco títulos, que sepamos. Profesor de solfeo. Teoría de la música. Nace en 1973. ¿Es cierto? Bien. Ya sabemos la edad que tiene. Teoría de la música, arrepentización, transporte y acompañamiento. Profesor superior de trombón. Profesor superior de armonía y melodía acompañada, contrapunto, composición e instrumentación. Profesor superior de dirección de coro. Profesor superior de dirección de orquesta, con las máximas calificaciones. En el año 2004 recibe por unanimidad el premio de honor fin de carrera y la especialidad de dirección de orquesta. Premio otorgado por primera vez por la única cátedra de dirección de orquesta de Andalucía. Ha asistido en Viena como alumno invitado a clases magistrales de dirección de orquesta impartidas por el maestro John Márquez, catedrático de dicha especialidad en el Conservatorio Superior de Música de Viena en febrero de 2005. Como trombonista ha tocado en múltiples agrupaciones de Huelva y Sevilla participando en la grabación de cinco discos compactos. Como docente, además de organizar, coordinar e impartir numerosos cursos de dirección de interpretación musical en Puerto Llano, Ciudad Real, Dulcan, Granada, Ubrinque, Cádiz y Celta. Cabe destacar las actividades desarrolladas para las escuelas municipales de música de Isla Cristina, San Bartolomé de la Torre y Punta Humbría. En el Conservatorio Profesional de Música de Granada y en los Conservatorios Superiores de Música Manuel Castillo de Sevilla y Victoria Eugenia de Granada, en las cátedras de dirección de orquesta. Ha compuesto muchas obras para coro, ensamble de metal y percusión, grupos de cámara, orquesta y banda, entre las que destacaríamos su fanfarría, Las Torres de la Alhambra. Sintonía del juego Las Torres de la Alhambra, juego oficial del monumento nazarí. Sus marchas de procesión por cien años coronada, grabada por la banda municipal de Granada. Pasión Morada, nazarero devoto y tus manos atadas. ¿Qué va a venir ahora? El Pasador de Fantasía, Duroliquín, La Pédula de la Comarca, la banda sonora original de documental Algo más que una pasión. Documental estrenado en el 39º Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, ganador de la Tribunada de Plata en el 38º Festival de Cine de Málaga y nominado como mejor banda sonora original en la octava edición del Festival Internacional de Cine Bajo la Luna de Islantilla. La Fantasía para Banda Sinfónica de Caño y Centenario y el Capricho para Banda Sinfónica 25. Su Fantasía para tres tampones. Su serenata para cuatro clarinetes, por un cuarteto de clarinetes. Tanto como director invitado como director titular ha dirigido numerosos coros, bandas, orquestas en Sevilla, Málaga, Granada, Zaheim, Murcia, Madrid, Ceuta, Priestí en Rumanía. En febrero del año 2008 tuvo el Diploma de Estudios Avanzados por el Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad, Facultad de Ciencia y Telecomunicación de la Universidad de Málaga. En septiembre de 2009 obtuvo por posición la plaza de director titular de la Banda Municipal de Puerto Llano y en julio de 2014 obtuvo el número uno de las oposiciones de lenguaje musical organizadas por la Junta de Andalucía. En la actualidad, tras ocupar durante doce años una cátedra de dirección de orquesta en el Regal Conservatorio Superior de Música Bito, en la Universidad de Granada, ha tomado posesión de su plaza de lenguaje musical en el Conservatorio Profesional de Música Javier Perianes de Huelvo. Señoras y señores, con todos ustedes, Bartolomé Pérez Boteña. Señoras y señores, con todos ustedes, si me permite decirte Bartolomé porque no te conoceríamos de otra manera, el legado de Bartolomé Pérez Boteña como tanto, tanto más que ha dejado, uno más, tus manos atadas. Gracias, aunque luego te la dará el hermano yo, pero el nombre, yo creo que es de Ila Cristina. Muchas gracias Bartolomé Pérez Boteña. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.